Y hoy fue un día muy especial para los amantes de fútbol y para el mundo del fútbol ya que se jugó el mundial de clubes entre dos equipos que son potencias mundiales claro que estamos hablando de Palmeiras y del Chelsea equipos que supieron ganar en su continente y fueron a jugar la final del mundo la verdad que el Chelsea hizo una gran actuación empezó ganando si bien después lo empató Palmeiras supo cómo resolver el partido y llevárselo más allá de que tuvieron que ir a largues si bien la definición fue no apta para cardíacos fue un gran espectáculo para conocer más detalles quédate viendo este video con nosotros así es como lo escuchan empezó ganando el Palmeiras con un tremendo cabezazo de Lukaku su gran goleador esto lo puso arriba del equipo brasilero pero no le duró mucho la alegría ya que luego después de revisar el VAR constataron que Thiago Silva metió la mano y cobraron penal para Palmeiras Viga se encargó de cambiarlo por un gol y fue el 1 a 1 en esta gran final del mundial de clubes luego de esto tuvieron que ir a una largue en donde la suerte estuvo del lado del equipo Chelsea por este motivo el club se consagra campeón del mundial de clubes por este motivo el equipo inglés es el mejor equipo del mundo del 2021 y más allá de las rivalidades que existen se lo merecen por el gran juego y organización que tienen dentro de la cancha si te gustó este video dale me gusta suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario ¡Suscríbete al canal!